Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer uniones de cubos. Vamos a poner aquí dos cubos, le damos dos veces al botón y los vamos a renombrar. Uno va a ser el cubo 1 y el otro es el cubo 2. Ahora mismo estos cubos están situados los dos en la misma posición. Pues vamos a desplazar uno a lo largo del eje de las X, como ya hemos visto, le damos aquí a las propiedades y lo desplazamos poniéndolo justo aquí a continuación. Y ahora le damos al OK. Ahí está. Ahora mismo estos son dos objetos independientes, de forma que los podemos hacer invisibles independientes y los podemos mover de forma independiente. Vamos a convertirlos en un único objeto. Para ello seleccionamos los dos cubos, pinchamos en uno, luego pinchamos en el control y seleccionamos el otro para que se nos seleccionen los dos y le damos aquí a la unión. Al darle a la unión nos aparece esto. Ahora mismo esto ya es un objeto único, que si lo seleccionamos, veis que se selecciona los dos a la vez. Y aquí en el árbol nos ha aparecido con el nombre de fusión, que es como se llama la unión, es la fusión de los dos componentes. Pero lo interesante es que los cubos originales todavía permanecen aquí, pero invisibles. De forma que si nosotros ahora tomamos un cubo, por ejemplo el cubo 1, y lo hacemos un poquito más alto, lo que ocurre es que esto sigue siendo un único objeto, es decir, se nos ha modificado lo que es la unión entera. Si tenemos, vamos a ver la dependencia que existe, porque esto es porque es un objeto paramétrico, en el sentido de que tenemos los dos cubos originales y cada vez que modificamos uno de ellos se nos va a modificar este cubo. Este objeto mío, que lo vamos a llamar mi pieza, se modifica mi pieza. Pues bien, esta dependencia la vemos aquí en Tools, Dependency Graph, tenéis que tener instalado, para que esto funcione, tenéis que tener instalado la librería GraphBiz, que la tenéis disponible en esta URL. En Linux, en los sistemas Debian, Ubuntu, se instala muy fácilmente con apt-get install GraphBiz. Pues aquí podemos ver la dependencia, que esta me dice que mi pieza depende de cubo 1 y depende de cubo 2, de forma que al cambiar cubo 1 o cubo 2, se va a modificar mi pieza. Bueno, pero aquí, esta pieza, podéis ver también que estas dos caras deberían ser la misma, y es que el objeto que se ha fusionado, las caras no se han simplificado, no se han refinado. Eso lo podemos hacer manualmente, vamos a seleccionar el objeto, y le damos ahora aquí, primero analizamos, siempre que se hace una operación booleana, conviene analizar, a ver si la geometría es correcta, y aquí nos dice que no hay ningún error. Y ahora, seleccionando y dándole aquí a Part, Refine Shape, para refinar la geometría, ya nos aparece una pieza en la que tiene las caras, ya es un único objeto, ya está todo refinado. Pero sin embargo, mirad lo que ha pasado, me ha creado un objeto nuevo, que se llama mi pieza 1, que es un objeto independiente, vamos a verlo, con la utilidad de ver las dependencias, y me ha generado una pieza nueva, me ha copiado esta pieza, pero ahora son independientes, de manera que si yo modifico el cubo 1 o el cubo 2, no se me va a modificar esta pieza. Esto lo podemos comprobar, si yo ahora tomamos el cubo 1, y lo hacemos que sea más ancho, pues vemos que la pieza refinada no se modifica. Vamos a eliminarla, y vamos a ver la pieza anterior, que esta sí que se ha modificado. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer que se genere esa dependencia? Pues existe una manera de hacerlo, pero yo, la veremos más adelante, pero yo os voy a enseñar otra forma, y es que vamos a cambiar las preferencias, de manera que esto se nos haga automáticamente, cada vez que hacemos una operación booleana. Aquí en preferencia seleccionamos Part Design, que es el banco de trabajo que estamos utilizando, y le decimos que automáticamente me refine todas las operaciones booleanas, las uniones, las diferencias, las intersecciones, y que me compruebe la geometría para que no haya ningún error. Y ahora lo vamos a repetir. También fijaros que cuando hemos creado un objeto de estos compuestos, si yo ahora mi pieza la borro, dándole a la tecla de suprimir, no se me borran los cubos originales, sino que se me mantienen. Y lo que se borra es la fusión, y ahora ya siguen siendo objetos independientes. Pues bien, vamos a unirlos ahora, con estas preferencias nuevas. Seleccionamos el cubo 1, Control, seleccionamos el cubo 2, le damos a realizar la unión, y aquí ya sí que se nos han refinado las geometrías. ¿Y qué ocurre si ahora modificamos uno de los cubos? Este, vamos a hacerlo un poco, el cubo 1, vamos a hacerlo más ancho. Vamos a poner, por ejemplo, 20, pues que ahora ya automáticamente, ya sí se me cambia. Esta malla refinada también es un objeto con lo cual lo podemos mover, lo podemos desplazar, igual que desplazamos cualquier objeto. Y podemos ver también sus propiedades. Si vemos el modelo WideFrame, podemos ver como efectivamente no tiene ninguna arista, ni ninguna línea extraña. Se nos ha generado correctamente. Ahora ya este objeto, lo voy a poner en su estado normal, este objeto ya sí que podríamos exportarlo y generar un fichero STL para poderlo imprimir. Pues bien, como ejercicio, os planteo que modifiquéis el cubo, la pirámide de cubos del cúber de dos niveles, modificadla de manera que os quede así, refinada y que sea un objeto único. Aquí lo veis en otra perspectiva. Exportarlo e imprimirlo. Como ejercicio 2, os propongo lo mismo, pero con el cúber de tres niveles. Aquí, igual, exportarlo a STL e imprimirlo, si tenéis impresora 3D. Si no, mandáis simplemente los pantallazos. Y os propongo un tercer ejercicio que es hacer las piezas del Tetris. Y aquí, aquí os pongo las piezas originales del Tetris, que las he sacado de Google, para que veáis las dimensiones. Y lo que tenéis que hacer es algo como esto. Fijaos que hay dos piezas, la L y estas de aquí, que no hace falta que se impriman, que se hagan estas cuatro, porque al imprimirse en 3D, pues estas si las rotamos alrededor del eje Z, pues son iguales. Sin embargo, en el Tetris en dos dimensiones no son iguales, pero para imprimirlas en 3D sí son iguales. Así que este es el ejercicio que os propongo. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.